Hola, buenas tardes amigos y amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un día más a una formación de Álvaro Ochoa, CEO de ASR Network. Aquí estamos terminando de revisar algunas cosas mientras que todos los compañeros y compañeras empiezan a conectarse a la sala. Hoy es miércoles, día 3 de julio del 2019. Espero que se esté yendo un día maravilloso independientemente de que los estés viendo en directo o cualquier otro día. Espero que estéis disfrutando muchísimo de la vida y de todo lo que ocurre. Ya van llegándose y conectándose los compañeros. Veo que Juan Martín se ha conectado. Vamos a esperar a ver si consiguen entrar los compañeros. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? A veces si no comentáis, no sé si os habéis conectado o no, porque le cuesta un poco de comenzar y de que llegue la señal a todo el mundo para poder conectaros. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se trata de cómo hacer que todos te aprecien, o al menos que los demás te aprecien. Es algo que parece muy básico. Muy buenas, José Ramón, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido. Ya estáis conectándoos poco a poco, bien, fantástico. Vamos a seguir viendo las conexiones de todos los demás. Decíamos que el tema de hoy es cómo hacer que todos te aprecien, cómo conseguir que los demás quieran estar contigo. Hay un libro que se llama, también que se titula, ¿cómo hacer amigos? Pues este viene un poco en el mismo sentido. Yo hoy os voy a dar 15 palabras clave. 15 palabras clave que van a cambiar vuestra forma de comunicaros con todos los demás. 15 palabras que van a hacer que las personas que os rodeen quieran pasar más tiempo contigo, que aprecien lo que les dices, que te escuchen más cuando les estás hablando. Porque hay palabras que influyen en los demás, son de máxima influencia. Y estas palabras hay que conocerlas y hay que utilizarlas muy a menudo, ¿verdad que sí? Pues estas vamos a darlas hoy a conocer. Estoy esperando por si están conectando algunos. Sergio, muy buenas. Juan Sousa, muy buenas. Nuestra CEO, Alexander Raúlsa, bienvenida siempre. ¿Qué tal, cómo estás? Mira, yo a veces cuando hablo con algunas personas, hay personas que me hablan del network marketing, de las ventas. Y yo quiero hoy presentaros un libro que tengo aquí conmigo y que me lo regaló mi madre hace algunos años. Este libro es del año, bueno, primera edición, diciembre de 1991. Y este libro, fíjate cómo se llama, Marketing Multinivel. Yo cuando viven algunas personas, se me dicen, oye, ¿conoces el marketing multinivel? ¿Qué es el negocio de este año? ¿Qué es un negocio nuevo? Mira, el negocio de los 90. Este libro salió en el año 91. Y se llama Marketing Multinivel. Es uno de los primeros libros que yo me leí, que yo me leí sobre network marketing. Y que la verdad es que os lo recomiendo. Porque cambian algunas cosas, pero hay otras que no cambian. Como por ejemplo, mira, la página 120 donde dice establecer metas. Y esto lo hablábamos ayer, ¿verdad? En cómo encontrar un diamante. Pues que sepas que desde el año 91, año 90, 2000, estamos hablando de hace 25 años que tiene ya este libro, ¿no? Bueno, estamos en el año 2019, tiene alguno más. ¿28 años tiene? ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí lo tienes. Network marketing. Y luego hay otro libro que a mí me encanta, que es 84 ideas para potenciar tu talento. Y que este, estoy seguro que va a ser un libro que os va a apetecer regalar a muchas personas. Piensa, es gratis. Piensa, es gratis. Utilízalo, utilízalo porque pensar realmente es gratis y te puede ayudar en muchísimas ocasiones. Y te puede ayudar a tener un negocio mejor, una vida mejor, a ser más feliz. Te puede ayudar a conseguir tus objetivos. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Juanmi Sousa, Nines, Luis Enrique, muy buenas. Hay algunos, insisto, que no veo cuando entráis si no comentáis en el grupo y no os puedo ver. Bueno, os decía que os preparéis porque vamos a dar esas 15 palabras clave para influir en los demás. La primera, sí. Utiliza sí tantas veces como puedas a lo largo de una conversación. Incluso cuando escuchas a alguien y te está hablando, le puedes decir sí, sí, sí. Utiliza mucho el sí, de manera muy repetitiva. Porque a veces, sin darnos cuenta, utilizamos mucho la palabra no. Fíjate que yo ahora mismo iba a decir, a veces no nos damos cuenta y yo utilizo la palabra no. Y la he cambiado por decir sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el no está continuamente en más frases que el sí. Yo te animo a que practiques, te animo a que pruebes a utilizar esa palabra y a fijarte bien. Y si tienes un amigo o una amiga, juega con esta persona a realmente, cuando le digas que dice no, da igual por cualquier motivo, que busque otra forma de formular esa misma frase sin utilizar el no. Así que primera palabra para influir en los demás, sí. Segunda que vamos a utilizar, valor. Valor porque tú eres una persona con mucho valor. Es una persona que vales mucho, eres una persona que hace cosas y tiene acciones y actitudes de mucho valor. Y eso sí que hay que valorarlo. Así que, segunda, valor. Vamos a la tercera pregunta y es mejor. Mira, yo sé que sí, de verdad, eres una persona que vale mucho y que cada día eres mejor persona. Cada día eres mejor profesional y cada día eres mejor en absolutamente todo lo que haces. Así que, quiero felicitarte por ello. Ya hemos utilizado tres de las palabras. Sí, valor y mejor. Vamos a añadir una más. Original. La palabra original es muy buena para influir en los demás. Porque sí, eres una persona que tienes grandes valores. Te puedo decir que eres de las mejores personas que yo conozco porque eres original, eres especial. Y las personas originales tienen un gran valor, ¿verdad que sí? Bueno, fíjate que ya, de una manera sencilla, hemos puesto cuatro palabras clave para influir en los demás. Bueno, vamos a por una más. Seguro. La quinta palabra es seguro. Aparte de que, aparte de lo que Jackie quiere decir de por sí, la palabra seguro, ¿no? Es decir, que tú tienes que sentirte siempre seguro cuando hablas con los demás, expresarte de una manera segura, tranquilo. Aparte de la palabra seguro, quiero que entiendas que utilizar esto dentro de lo que estés contando va a darte un valor para influir. Y ahora voy a utilizar la palabra seguro no para dársela al valor de la persona, sino para algo que estés presentando. Y vamos a utilizar las cinco palabras que hemos utilizado. Pues sí, de verdad que yo considero que eres una persona con muchos valores y muy buenos. Eres la mejor versión de ti mismo porque eres auténticamente original. Y sé que lo que tú tienes es de un valor seguro. Ya hemos añadido la palabra seguro. Bueno, seguimos improvisando y seguimos con las palabras para influir en los demás. Muy buenas Eliana, muy buenas José Ramón, muy buenas Vanessa, Luis Enrique, muy buenas. Bienvenidos todos y todas a la presentación de hoy. Veía que también estaba, exacto Eliana, que está conectada. Genial. Bueno, la siguiente palabra, ¿cuál es? Grande. La palabra grande es buena para utilizarla en todos los sentidos. Es que es tan grande lo que viene, es tan grande lo que estamos preparando. Eres una persona tan grande con esos valores que de verdad te hacen destacar entre todos los demás. Así que, seguimos. Ya tenemos la palabra sí, valor, mejor, original, seguro y grande. Vamos a seguir añadiendo palabras a nuestro vocabulario de palabras para influir en los demás. Ya sea porque quieres que compren un producto tuyo, ya sea porque quieres que te escuchen, porque quieres presentar algo, lo que sea. Pero es bueno tener palabras que te ayuden a influir en los demás. La siguiente es la palabra profesional. La gente cuando oye esto, la verdad es que impacta mucho. Mira, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo de, no sé, uno de los oyentes que está hoy aquí ahora conectados en la sala. Vamos a coger a Luis Enrique Roch. Vamos a cogerlo como ejemplo, ¿no? Bueno, supongo que no le importa que le utilicemos en este caso. Bueno, pues mira, por ejemplo, Luis Enrique es un gran profesional de la venta directa con muchísima experiencia. Y sí, es una persona que tiene grandes valores. Es el mejor en su sector y es muy original haciendo todo lo que él hace y todas las acciones que realiza. Es una persona muy segura. Es un gran, gran profesional. Hemos utilizado las siete palabras para describir a Luis Enrique Roch en este caso. Fíjate, ¿qué os ha parecido que hayamos utilizado esas siete palabras? Esas siete palabras, perdón. Cuando lo oyes, oyes que realmente... Yo le estoy escribiendo a él y estoy utilizando un poco... Podría utilizar cualquier otra palabra, cualquier otro juego de palabras, pero utilizando las palabras que tenemos aquí que ayudan a influir en los demás, nos damos cuenta de lo bien que suena cuando hablas de alguien en esos términos o cuando hablas de algún negocio. Bien, la siguiente palabra, la octava. Atención. Poderoso. Algo realmente poderoso. Tengo algo muy poderoso en las manos. Tengo algo realmente importante. Bien, la palabra poderoso. La palabra poderoso. La verdad es que influye muchísimo también en los demás. No sé si hay algún inconveniente con la cobertura, porque veo que hay subidas y bajadas. Así que, perdonad si hay algún inconveniente con la cobertura, con la señal de que las personas no puedan conectarse todas. Disculpad, sé que estáis conectados porque veo los comentarios. Os digo que sí, hoy estamos dando una formación de mucho valor. Es una de las mejores formaciones que podéis recibir, porque es muy original y te va a dar un valor seguro. Todo lo que estamos diciendo. Estas palabras son grandes palabras para influir en los demás. Y han sido obtenidas a través de grandes profesionales. Que son muy poderosos en su negocio y con una gran influencia en los demás. Muy buenas, Purificación Martínez, que veo que te has conectado ahora también. Bien, bueno, la novena palabra sería único. La palabra único. Es algo único. Tienes entre manos algo que es realmente importante, algo único. Algo que va a hacer o puede hacer que cambie tu vida. Sí, ya me han dicho que hay algunos que tienen problemas con la conexión de la señal. No sé qué es lo que ocurre. Nos lo está reportando también Vanessa. Vamos a ver. Tengo la cobertura bien, pero bueno, quizás sea algún problema o saturación de las líneas, de Facebook. La verdad es que no lo podemos saber. Espero que podáis ver bien el resto, la conferencia de hoy. Muy buenas tardes, Rosy. Bienvenida. Bueno, no os preocupéis. Yo voy a dejar toda la conferencia hecha y realizada y grabada para que luego vosotros lo podáis escuchar y ver en otro momento. Bueno, la siguiente palabra es la palabra único. Cuando tú tienes algo único, realmente ya se convierte en algo especial, en algo diferente, algo que no tiene todo el mundo porque es algo único. Y a la gente le gusta tener algo único o que le digas que es una persona única porque se siente especial ser único. Es algo maravilloso. Cuando tú le dices, cuando tú le hablas a tu pareja y le dices que nuestro amor es único en el mundo, no hay otro igual. ¿Verdad? Pues acabas de crear una magia especial en ese momento. Cuando tú a una persona le dices que tú eres único, eres un gran profesional, eres una persona que realmente vale mucho, eres el mejor en aquello que haces. Le estás dando unos términos y unas palabras que te van a ayudar a que luego cualquier cosa que digas vas a poder influir con muchísimo más éxito en lo que quieras presentar o decir. La palabra número 10 es una palabra clave. ¿Es éxito o exitoso? Algo que es exitoso, algo que tú presentas como algo que es exitoso. Le estás dando ya una entrada por la puerta grande. Te voy a presentar un negocio o te voy a presentar una oportunidad exitosa o te voy a presentar una persona de éxito que va a hablarte de este negocio. Aprovecha esas palabras para presentar a alguien. Yo a veces oigo cuando una persona tiene que presentar a otra y le faltan palabras para presentarla. Sí, es muy buena persona, es muy simpático, es amigo de sus amigos, sí, está bien. Pero las palabras clave de verdad, las palabras importantes que podemos utilizar, las que hemos nombrado hasta ahora, fíjate, sí, valor, mejor, original, seguro, grande, profesional, poderoso, único, exitoso. Son palabras para definir absolutamente cualquier cosa que tú quieras o necesites. Y te van a empoderar, te van a dar una impresión, una imagen grandísima y maravillosa. Y si estás presentando un negocio, una oportunidad o alguien y oye esas palabras de ti, automáticamente aquello que le presentes después, ya le estás poniendo una alfombra roja por delante. Ya le estás dando una entrada grande, importante, ¿verdad? Pues utiliza esas palabras y tenlas siempre, siempre a mano, incluso tenlas por escrito al principio o cuando llames a alguien, tenlas por escrito y tenlas por delante. Y prepárate qué es lo que le vas a decir y utiliza esas palabras a lo largo de la conversación. Bueno, palabra número 11, inteligente. Inteligente, esta es una palabra que además de influir a los demás, te ayuda a desarmar a cualquier persona cuando la dices de verdad. Y dices que, oye, tú eres una persona muy inteligente. Me doy cuenta que eres una persona realmente inteligente. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente hoy en día la mayoría de personas no están habituadas a escuchar algo bueno sobre ellas. No están habituadas a escuchar a que alguien les diga algo bueno o algo positivo. Que le digan, eres inteligente o tienes un gran potencial o eres profesional o eres exitosa. Otra palabra que hay que repetir mucho y que ayuda a influir en los demás. Estás tú. Tú. Y también te añadiría aquí el nombre de esa persona. Pero es decir tú. Porque hay muchas personas que cuando hablan dicen, ah, pues yo hago, ah, pues yo sí. ¿Sabes? O alguien cuenta algo y está hablando de lo que ha hecho o dónde ha ido. Y automáticamente cuando termina el contrato, hay alguien esperando para decir, ay, pues yo. En cambio de eso. Cámbialo y dile, guau, tú eres una persona realmente grande. Tienes unos valores impresionantes. Lo que has contado es algo poderoso. Es algo que puede influir en tantas personas. Es, me has dejado sin palabras. Desde luego hay que ver qué original que eres cuando lo cuentas. Y eso lo has hecho tú. Oye, eres una persona muy segura de ti misma. Qué grande. Cómo me agrada ver que tienes ese potencial. Y haces que la otra persona se sienta a gusto y que se sienta que la has escuchado. Porque recuerda, no olvides nunca, que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Que a veces hablamos el triple de lo que escuchamos. Otra palabra que utilizar. Nosotros. Fíjate que hace un momento te he dicho que hay gente que utiliza el yo y tendría que decir el tú. Pues ahora te digo que si te queda algún yo por decir, lo cambies por el nosotros. Porque cuando alguien dice, ah, yo he alcanzado el rango, yo a veces pienso, no sé si tú has alcanzado el rango o si tendrías que decir nosotros hemos alcanzado el rango. Porque un rango lo alcanzas porque lo has hecho junto con tu equipo. No eres tú únicamente quien ha alcanzado ese rango. Lo has alcanzado tú con todo tu equipo. Vale, es tu licencia. Es tu licencia, es tu posición la que lo ha alcanzado. Está claro. Pero no te olvides acto seguido de utilizar el nosotros. Porque el nosotros es mucho más grande. Yo, fíjate que utilizo tanto el nosotros que a veces hay gente que me pregunta, pero ¿te refieres a ti, Álvaro, o a alguien más? Le digo, no, no, perdona, me refiero a mí. Lo que pasa es que a veces estoy tan habituado en hablar con y decir nosotros. Porque es un equipo, es un todo, es el nosotros. Nosotros. Bueno. Bien. Disculpad, ya digo, vuelvo a repetir. Disculpad, hoy se ve que hay algún problema en la transmisión y se corta continuamente. No sé qué es lo que será, pero espero que la podáis ver luego grabada. Hay muchísima gente que se le para la cobertura hoy. Vamos a por la número 14, que es construye o construir. Vamos a construir algo juntos. Oye, me encanta lo que estás construyendo. Estás construyendo algo de muchísimo valor. Estás construyendo algo grandioso. Oye, nosotros vamos a construir esto. Tú vas a construir. Tú estás construyendo. Utiliza la palabra construir dentro de tu vocabulario. Y la última, que nos queda por añadir para influir en los demás. Y fíjate que te estoy diciendo 15 de las 90 palabras para influir en los demás. De las 90 palabras que más influye o que más influencia generan. Y la palabra número 15 es brillante. Brillante. Una idea brillante. Este producto es brillante. Este negocio es brillante. Esto que estás haciendo es brillante. Todo lo que sea brillante llama mucho la atención de los demás. Porque algo brillante, la gente enseguida se lo imagina. Y algo brillante que es algo bueno, ¿no? Algo maravilloso, algo que le agrada a las personas. Utiliza la palabra brillante siempre que puedas. Utiliza la palabra brillante. Así que yo te voy a utilizar ahora las 15 palabras. Vamos a improvisar un poco para contar algo. Algo sobre ASR, por ejemplo. Y sobre alguna persona. Vamos a improvisar y a ver qué es lo que nos podría salir sobre estas 15 palabras. Pues sí, la verdad es que quiero presentarte algo que tiene muchísimo valor. Probablemente es lo mejor que has escuchado en los últimos años. Es un negocio muy original y sobre todo muy seguro. Puedes hacer algo realmente grande con esto. Y vas a tener la oportunidad de ser un gran profesional. Porque esto que tienes entre manos es muy poderoso. Y yo sé que tú eres una persona única. Sé que eres una persona exitosa. Una persona inteligente. Y tú tienes ese gran poder de ser profesional y de ser un gran comunicador. Nosotros juntos podemos hacer y construir un gran negocio y un gran futuro juntos. Y podemos hacer que esto sea algo realmente brillante. Algo realmente impresionante que deslumbre al mundo entero. Hemos utilizado estas 15 palabras que se pueden utilizar para influir en los demás. Y ya lo último que te puedo decir es que todo esto, todo esto lo tienes que utilizar siempre como una actitud positiva. Como una actitud que ayude a influir en los demás. Porque cuando hables con los demás, cuando hables con alguien, quiero que pienses en qué es lo que les estás diciendo. Cuando alguien te llama y te pregunte, oye, ¿cómo estás? Que tus últimas palabras del mundo sea decir, nada, bien, bueno, aquí estamos. A mí cuando alguien me llama y me pregunta, oye, ¿cómo estás? Guau, brutal, brutal, estoy súper bien, es un día grandioso, maravilloso, el sol brilla, todo lo que me está pasando es buenísimo. Y la gente se queda y me dice, guau, da gusto llamarte. Porque eres la única persona que conozco que cuando le llamas está feliz y además lo transmite. Y yo, hay a muchos que les digo, bueno, es que si no fuera así, ¿cambiaría algo? ¿Cambiaría algo o cualquier situación si te digo que estoy mal o triste o que tengo un problema? ¿Realmente cambiaría algo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no cambiaría nada? Seguiría todo exactamente igual, sino que además te estaría contagiando esa negatividad. Así que puedes tener 15 palabras clave maravillosas, pero ahora necesitas saber cómo transmitir esas palabras clave. Y eso va en tu actitud, en todo lo que hagas, transmítelo con actitud, con corazón, con felicidad, transmítelo lo mejor que puedas. Transmítelo y elimina toda la negatividad de ti, elimina todo tipo de expresión. Porque realmente, realmente, cuando alguien te llama, te llama para que le cuentes lo bueno que te está pasando. Todo el mundo tiene problemas, pero deja de unirte al grupo de los quejitis, deja de unirte a ese equipo, deja de ir a esa ciudad. Porque yo quiero que sepas que ahí no voy a ir. No te voy a comprar una excusa, no te voy a comprar una queja, no me la voy a quedar. En absoluto, en absoluto. Yo voy a estar siempre en el lado del positivismo y de transmitirte todo lo bueno de esta vida. Y sobre todo, de que cuando me llames, transmitirte felicidad y alegría. Porque la vida va a seguir exactamente igual y cuanto mejor sepas transmitirlo, mejor será cada día que vivas. Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber visto la presentación de hoy. Disculpados que la habéis visto en directo. Sé que habéis tenido algún inconveniente con la conexión y con la cobertura. Lo intentaremos ver si ha sido cosa nuestra o si ha sido cosa de Facebook. Es la primera vez que nos ocurre realmente. Así que, bueno, de todas formas lo examinaremos y lo revisaremos para que lo podáis ver. Os invito a que lo veáis este vídeo grabado desde el inicio. Y ya sabes, como siempre, termino diciéndoos varias cosas. La primera, si te ha gustado, compártelo en tantos sitios como puedas para que lo vean otras personas y para poder influir en lo que hacen otras personas y las vidas de otras personas. Segundo, si no te ha gustado, por favor, compártelo en más sitios aún para fastidiar a todos tus enemigos y todas aquellas personas que no te gusten tampoco, que lo vean y que se aguanten y que se fastidien. Y, por supuesto, toma decisiones hoy. Toma decisiones hoy. Porque en esta vida tienes dos grandes momentos para hacer algo y para iniciar algo que pueda cambiar tu vida. Una fue hace 20 años que podías haber plantado un árbol. Porque, perdón, se me ha pasado deciros que es que, aparte de eso, siempre lo uno con que hay dos grandes momentos para plantar un árbol. Uno fue hace 20 años. Y el otro, el otro gran momento para plantar un árbol es hoy. Si lo habías plantado hace 20 años, hoy estarías disfrutando de los frutos de ese gran árbol. Sería un árbol grande que te daría una gran sombra y podrías disfrutar de los frutos de ese árbol. El otro gran momento en el que puedes empezar un negocio o cambiar, empezar a cambiar tu vida es hoy. Así que yo te invito a que hoy empieces a hacerlo, que hoy empieces a tomar acciones que cambien tu vida. Porque mañana vas a estar en el lugar donde hayas decidido estar hoy. Si hoy decides empezar a cambiar algo, mañana estarás en ese sitio. Si hoy no decides hacer nada, mañana estarás en el mismo sitio. Amigos y amigas, como siempre, nos vemos el próximo lunes a las 3 y media hora de España. Os ha hablado Álvaro Ochoa y ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo. ¡Hasta luego!